Bien, José, hace horas nada más acaba de realizarse aquí una breve ceremonia, no menos importante, de una plantación de un árbol autóctono entrerriano en el Día del Árbol Entrerriano en Plaza de las Coloñas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, en un humilde y pequeño acto hemos conmemorado, nada más y nada menos que el Día del Árbol Entrerriano. Y qué mejor forma de conmemorarlo que plantando un árbol, plantando un árbol en Yandubay, un árbol autóctono de nuestra zona, de nuestra región. Y como también destacar, producto de la mano y el trabajo de una vecina de nuestra comunidad. La verdad que realmente muy contento que una vecina tome esa iniciativa de trabajo y que genere, digamos, este tipo de emprendimiento más que nada, de generación, de dar vida a árboles propios de nuestra zona. Y en lo que tenemos que trabajar e incentivar porque creo que es el camino. Y nosotros desde el municipio hace muchísimos años que venimos trabajando respecto al tema del cuidado del ambiente, en estos retorritos más verdes, en forma conjunta con la Fundación Enco Urbano. Ahora, gracias a Dios, hemos sumado a la Asociación Montecito de Lobera, que también venían trabajando, tratando de dar crecimiento a esta hermosa reserva y pequeña reserva que tenemos en nuestra comunidad y que hace también muchísimos años que vienen trabajando. Ahora lo hemos encargado en un proyecto, en un programa de forma conjunta, que creo que los objetivos y los fines son los mismos. Entonces creo que aunar los esfuerzos y unirnos sería la mejor forma de poder mejorar en el trabajo que se viene haciendo en nuestra comunidad. Así que bueno, hoy hemos conmemorado este, vuelvo a repetirlo en un humilde acto, pero no menos, digamos, importante, que es lo que implica plantar un árbol. Como así también, justo coincidió también, y quiero destacarlo, plantamos plantando en nuestra plaza las colonias nuevas especies como para hacer una reforestación, en virtud de hecho de que los árboles que hoy por hoy tenemos están cumpliendo su ciclo de vida, su vida útil, los fresnos, y bueno, la idea es por ahí ir plantando en forma intermedia, no sacarlos desde inicio, sino más que nada que los árboles nuevos que estamos haciendo, estamos plantando, digamos, tengan su desarrollo, su crecimiento, y bueno, y una vez que los mismos, digamos, crezcan, ir sacándolo y reemplazándolo por lo que hoy tenemos. En cuestión de horas públicas, ese intendente se avanza en el trabajo de pavimentación en el sector sur-oeste, se culminó una cuadra de calle Mitre, y allí nomás, en la esquina, entre Mitre y Unión, Enrique Albornozo comenzó esta semana con la remoción de tierra. Sí, 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 exactamente, bueno, como bien lo explicaste vos, hemos culminado la semana pasada de hacer el pavimentado de una de las arterias de calle Mitre, que ya había sido aprobada por ordenanza, entre calle Concordia y Enrique Albornoz, ahora la calle que continúa, que es por Enrique Albornoz, que está entre calle Mitre y Boulevard Unión, es también otra de las calles que había sido aprobada por ordenanza, y bueno, son esas obras que teníamos pendientes al inicio de la gestión, y bueno, que producto de la, no solamente de la pandemia, sino más que nada de los efectos que ha generado esta pandemia, del tema de que nos ha afectado el tema de los recursos, que ya de público conocimiento, gracias a Dios, hoy por hoy, el municipio puede tener una predecibilidad, no solamente en el tema de la ejecución de su presupuesto, sino también en el tema de la ejecución, y entre ellos la ejecución de las obras, y bueno, a partir de ese ahorro que pudimos ir haciendo, podemos estar en este momento ejecutando esos compromisos que habíamos asumido al principio del ejercicio. Bien, y también con entrega de viviendas, porque en estos pocos días, en esta última semana, dos viviendas fueron entregadas. Sí, sí, tal cual, hemos entregado una el día viernes, perteneciente al círculo número 4, que teníamos por ahí pendiente todavía de entrega, y como así también el día lunes, hicimos la entrega también del círculo número 5, este círculo, este círculo de vivienda, que ya tiene más de 20 años de vida, realmente, y en ese sentido, los méritos de esta vigencia no es otra cosa que el compromiso y el acompañamiento de todos los vecinos que están suscriptos en nuestra comunidad, la verdad que realmente el hecho de todos los suscriptores que se han anotado, hoy por hoy, tienen su vivienda propia y que han cumplido religiosamente con su cuotita, y en ese sentido, entender que ese cumplimiento de esa cuota no es poco para nosotros, porque eso permite que, me a me, nosotros desde el municipio, administremos esos fondos, pero también podamos hacer sorteos una vez por mes. Y en ese sentido, eso nos permite un círculo virtuoso que genera también mano de obra, esa mano de obra local, que permite que todos los recursos generados a través de este círculo de vivienda se queden en nuestra comunidad, tanto en la mano de obra, como así también en el tema de la provisión de los materiales. ¿Se analiza la ampliación del nuevo círculo? Sí, 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 estamos siempre, por supuesto, en ese sentido, y siempre que vayamos en la línea del compromiso y del acompañamiento, ¿por qué no? Creo que ha sido una herramienta muy buena en el sentido de solucionar una problemática que tienen todas las comunidades, que es el tema de la vivienda, y bueno, este círculo, tenemos ya casi 400 viviendas entregadas, y en ese sentido, creo que es una herramienta muy importante para nosotros, y que para nosotros nos permite brindarles a quien hoy por hoy, digamos, no tiene una vivienda, poder acceder a la misma a través de este círculo. Por supuesto que vamos a seguir, la metodología siempre ha sido el hecho de ir analizando, y a la medida que vaya cumpliendo más del 50% de vida del círculo, ahí se empieza a analizar y a establecer, digamos, los parámetros necesarios para la generación de un nuevo círculo. Bien, Intendente, siempre, bueno, con el mantenimiento de los servicios, en esta época que, bueno, no escapa a la particularidad de cada municipio, pero se mantienen los servicios esenciales en la ciudad y el acompañamiento a instituciones, ¿no? Caso del Hospital Miranda, con el mejoramiento en el garaje de la ambulancia, en el edificio donde funciona el juzgado de paz por estas horas. Sí, 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 bueno, la verdad que es la idea, la idea de tratar de, más que nada, y estar prestando los servicios esenciales que tenemos como municipio, como organismo público, pero sí también tener esos vínculos entre las distintas instituciones. Como bien mencionaste, el tema del hospital, el tema del juzgado, el tema de las escuelas, bueno, en general con todas las instituciones es una forma de poder trabajar de forma mancomunada, tenemos, gracias a Dios, un vínculo importante contra las instituciones y que creo que eso hace también que si las instituciones están vinculadas, están fuertes, hacen el crecimiento de una comunidad. Por último, Párrafo, aparte en medio de este aislamiento, se están analizando nuevos protocolos, intendentes, sabemos de que la actividad, bueno, supera el 90%, ¿no?, en la provincia de Entre Ríos, seguramente es el caso también aquí de Cerrito y algunas que todavía no, pero bueno, ¿se están analizando algunos protocolos más? Sí, ya hemos analizado y ya hemos presentado otros protocolos nuevos a la provincia, más que nada todo vinculado a las actividades que hoy por hoy no están habilitadas. Casualmente me está esperando un joven emprendedor que ha presentado un protocolo, interesante protocolo para la habitación de las canchas de fútbol 5, si bien es una actividad deportiva de contacto, ha hecho y desarrollado un protocolo ingenioso de manera de evitar ese contacto y bueno, estamos gestionando y trabajando para poder habilitarlo. La verdad que para nosotros queremos en el día a día avanzar en el tema de volver a la normalidad, seguramente tu pregunta viene más que nada porque hoy acabamos desde la Junta de Defensa Civil haber informado de ampliar los horarios de atención o dejar la libertad de atención a todos los comercios de todos los rubros hasta las cero horas, de acuerdo al criterio y a la consideración de cada uno. Y bueno, la idea es tratar de ir de a poquito y volviendo a la normalidad y bueno, tratar de que a través de una responsabilidad social en la cual tengamos que cuidarnos y tomar todas las previsiones necesarias pertinentes, volver a una, no sé si a una actividad normal, pero poder ir de a poco generando el movimiento en todas las actividades de todos los rubros y que todos, digamos, puedan generar su propia actividad que es lo que nos caracteriza como ciudad. La gente de Cerrito está muy acostumbrada a desarrollar sus propias actividades, a generar sus recursos y bueno, la idea es tratar de, digamos, de brindar y generar todas las actividades que estén habilitadas y que se pueden desarrollar no con normalidad, pero dentro de las medidas que nos permitan una seguridad dentro de esta pandemia de COVID-19.